Venga, voy a intentar crear un archivo de texto, comprobar el hash y luego modificarlo y ver como el hash es distinto, ¿vale? La firma del archivo, digamos. Editor. Lo denoto. Le escribí. Hola, me llamo José Luis. Lo voy a guardar en un sitio que no tenéis que guardar ustedes, el escritorio, no, el documento, le vamos a crear una carpeta que se llame hash. Para saber que lo tenemos ahí, ¿vale? Le vamos a llamar doc1, ¿ok? Y ahora vamos a hacer uno nuevo, le vamos a escribir lo mismo, pero sin tildes. Y le vamos a llamar doc2. Y ahora vamos a comprobar en esta página, el, lo voy a poner, para que lo tengáis en la presentación, fácil. Voy a subir uno, lo he puesto en documento, hash. Doc1. A ver si me deja. Pin. Y voy a calcular el hash. ¿Vale? Y un documento tan simple que he modificado un carácter nada más, está un hash totalmente distinto. Y así puedo comprobar que no es el mismo archivo. ¿Vale? No tiene el mismo contenido, no tiene los mismos pics. Y si yo hago lo mismo con una foto, voy a saber si está retocada o no está retocada. Eso lo dejo como ejercicio. ¡Hala!